Miren, hola, acá me está Ligal. Vamos a contar cuentos. Este cuento es de una niña que le tenía a mi hermana. Comenzó. Había una vez una niña que vivía en una caja, digo, en una casa. Era vera, se fue la fe. Y ella, todos los fines de mar y los veranos, se iba, y las vacaciones, todo lo que sea, se iba a nadar, se iba a nadar en su casa. Pero ella, mirá fijamente, le tenía mucho miedo al agua. Una vez se imaginó que se pudo nadar, no lo salvaría, pero lo salvaría hasta los mil años. Y encima tenía un foco. Ella vivía en el último piso y no llegaba a su último. Y tenía que subir a las escaleras, pero tal vez cuando ya llegaba, sería vieja. A su casa, sería vieja. Y también se imaginó que tuvo un olor de garganta y lo único que podía comer era mermelada. Entonces, era muy pesado. El aladero no podía ni abrirlo. O tal vez que la abriera y se la cajía y se le caía encima la mermelada. Pero entonces, porque el aladero no había que tener la miedo, se metió un poquito y hacía pie. Entonces, con la rin, con la nariz, cuando se ha terminado, se acuerdan, chicos, no le tengan miedo al agua. Pero los que son muy profundos, llamen a mamá y papá para que nos diga agua.